Desde que suena un timbre, un llamado de alarma de una emergencia, pues siempre uno se va imaginando el panorama. Nosotros tenemos acá el sistema de recepción, que es el receptor de guardia, en el que recibe la alarma, él la participa mediante un sistema de sirenas que está identificado para las ambulancias, para los rescates y para los incendios. Entonces uno ya se va mentalizando a la hora de la salida, con qué se va a conseguir, con qué se va a encontrar a la hora de llegar a enseñar. Compartí con esta gran familia de volver universitario, donde vive en el 197, hasta en el perturbe, es parte de mi segunda casa. Aquí compartí, he vivido momentos llorados, he pasado momentos difíciles, momentos alegres. Pero la verdad son muchas cosas las que me han marcado. Más que todo siempre han sido las emergencias, pero vivencia acá personal es mucha, mucha, porque me siento complacido, como digo, porque es nuestra segunda casa. Y aquí pues todo, aunque yo sea el jefe, para mí son todos mis hermanos, son todos mis compañeros de trabajo, todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y en cuanto a tragedia y emergencia, pues he tenido la oportunidad de participar en varias emergencias, varias tragedias. Y eso sí lo marca en algunos, que uno se traslada a la vía personal de uno, cuando uno rescata un bebé, un niño, que uno se traslada a los hijos de uno, a la familia de uno y también le da sentimiento. Un incendio forestal hace muchos años, en el año 2000, donde se quemaron calcinados, y los compañeros bomberos. Nos tocó trasladar a los bomberos de su enamorancia, en el pellejo de escorrer así la piel con la quemadura, con otro se murió, luego se íbamos echando humo en el piso. Y bueno, son cosas que lo marcan a uno, que uno está durmiendo y sueño con la candela, sueño con lo que está pasando, con lo que vivió día a día. Y uno busca ayuda psicológica de manera de eso, lo hace, porque le da mucho sentimiento, le da ganas de llorar a uno. Esta es nuestra área de primeros auxilios. En este lugar, nosotros estabilizamos a las personas que acuden aquí. Esta área también se utiliza para la administración de medicamentos, vía endovenoso o intramuscular. También si la persona necesita ser estabilizada con oxígeno, también lo tenemos aquí. Le colocamos algún medicamento que se pueda usar, también se le aplica la oxigenoterapia. Y en el lugar de esta puerta, sacamos al paciente cuando amerita traslado, lo sacamos por esta puerta hacia la unidad o ambulancia donde va a ser trasladado. De igual manera, aquí contamos con varios equipos, con la tabla que se utiliza aquí para sacar al paciente. Aquí también se atienden las personas que han participado en manifestaciones. De igual manera, en las guardias nocturnas o parte de la madrugada, mayormente llegan personas heridas, bien sea porque sufrieron un hecho vial o porque fueron agredidas con algún objeto contundente. Se atienden aquí, se estabilizan y posteriormente se ameritan traslado. Son trasladadas al centro asistencial más cercano de aquí, de lo que es el municipio Libertador. Nosotros hemos recibido mucha ayuda también de la parte de la universidad, de la parte del gobierno también. Yo recuerdo en el año 2021-2022 se hizo un potazo a nivel de la agencia de la América, se logró recoger un buen fondo, se lograron comprar los cauchos en ambulancia, se logró recuperar la unidad ambulancia, se hacen el motor a la unidad, hemos logrado recuperar el cambio de incendio en Toyota, parte de la institución. Son cuestiones que poco a poco van saliendo de ayuda de la misma persona que nosotros ayudamos, que siempre nos preocupa la colaboración y hay muchas veces que nuestros propios recursos que nosotros aportamos para que nuestra casa se vea de la mejor manera. Y sí, tenemos varias necesidades, por ejemplo, que tenemos para recuperar dos unidades Toyota que me van a servir como unidades de emergencia en la subestación que próximamente estamos aperturando, en la hallada de Viña, una subestación de orden, se me hace falta mucho relojero. Ahorita queremos remodelar o recuperar un dormitorio femenino, no tenemos bicada femenina porque cuando llueve se mete el agua. Entonces siempre hemos estado buscando por ahí el manto apáltico, la ayuda. Y bueno, cualquier persona que nos desee colaborar o venía a gastar la estación, bienvenido sea, acá le presto la atención, lo oriento, le doy una visita guiada para que el más bueno vaya viendo cuáles son nuestras necesidades. Mientras tanto seguir luchando y seguir viviendo poco a poco para cerrar esta necesidad.